Nos encontramos en este lugar maravilloso, digo, frente al malecón en La Habana, Cuba, en donde estamos realizando una serie de entrevistas, de encuentros que nos dan la posibilidad de ir hablando sobre temáticas muy diversas en el marco de temas que son centrales, no solamente aquí en Cuba, sino en toda nuestra América. Uno de ellos tiene que ver con niñeces, infancias, juventudes, y también con la temática de las desigualdades, en un entrecruzamiento que evidentemente toda nuestra América está cruzada, es uno de los temas centrales. Digo, hace relativamente poco estuvimos en Manizales, Colombia, donde estuvimos hablando sobre esta situación. Tenemos la oportunidad de hablar y el placer de poder que haya venido hasta aquí y poder hablar con ella, con Jeiza Sarduy Herrera, ella socióloga, investigadora auxiliar del Instituto Cubano de Investigación Cultural, Juan Marinelo, magíster en desarrollo social por Flaxo Cuba. Jeiza, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y un placer. Bueno, en principio, digo, ¿qué implica hablar de las infancias, las juventudes, en el marco de las desigualdades? Digo, una temática muy presente en toda Latinoamérica y el Caribe, teniendo en cuenta que, bueno, la temática de las infancias y las juventudes se ha incorporado ya hace un tiempo como una temática central, pero durante mucho tiempo ya como muy estigmatizante. Los jóvenes, determinadas características, que si esto, que aquello, y lo he visto reiterado en muchos países. Digo, ¿qué implica avanzar sobre el desarrollo de profundizar sobre las infancias y las juventudes en este momento? Sí, bueno, una pregunta muy interesante y también con un amplio nivel de desarrollo de argumentos. Quiero dar respuesta desde la experiencia que tengo desde el Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinelo, pues en Cuba también existen disímiles centros que están abocados a los estudios de esta temática. Por ejemplo, el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, el CIPS, el Centro de Estudios sobre Juventudes, la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, así como el Departamento de Sociología, adscrito a la misma institución. Y bueno, nosotros desde el Instituto Juan Marinelo, quizás este comentario siendo un poco abanocéntrica porque al interior del país también las universidades y otros centros de investigación se centran en este tema. Sin dudas, a ver, son unos grupos poblacionales de gran importancia para las agendas e investigativas de las ciencias sociales. Están permeadas por la heterogeneidad, por la singularidad, los matices que tienen como segmento poblacional, que al interior de ellos por supuesto están mostrando diversos procesos de desigualdades, de diferenciación social que están matizados por dimensiones como la cuestión racial, la cuestión territorial. Ya el hecho también de la propia edad, o sea, la dimensión etaria es de por sí un elemento que está justamente marcando estos procesos de diferenciación con respecto a una cultura adultocéntrica. Y entonces eso es fundamental. Igualmente, resulta pertinente acercarse a estos temas de desigualdad en estas poblaciones desde la arista sociocultural, que es como lo trabajamos en el instituto. En tanto, nos abocamos a procesos como consumo cultural, participación en el ámbito de la cultura, que están reflejando disímiles manifestaciones, disímiles comportamientos de acceso a bienes y servicios, uso de espacios públicos y privados para ejercer determinadas prácticas culturales que subyacen en ellas entonces elementos de desigualdades sociales que trascienden lo meramente económico para entroncar justamente con otros elementos, ya como puede ser estos que me refería anteriormente. Veíamos, por ejemplo, en Argentina, y le hemos hablado en varias oportunidades, que a veces, como una forma de desmerecer a las juventudes, se habla de los ninis, los que no trabajan ni estudian. Hace como una forma peyorativa de visualizar a las juventudes, pero nunca se pone en el centro en esas críticas realmente cuál es el acceso a la educación en Argentina, cuál es el acceso a puestos laborales en condiciones razonables. Digo, ¿cuál es el efecto de la mirada de las juventudes de una parte de la sociedad cubana hacia las juventudes? Porque imagino que también debe jugar el tema de los prejuicios, pero bueno, en el marco de eso también hay una cuestión de disputa, ¿no? A ver, sí. Resulta cuando nosotros trabajamos con esa categoría que casualmente se ha ido integrando por parte de los estudiosos o juvenólogos en estos temas de los ninis, analizar lo que en Cuba tiene una particularidad importante. Me atrevo a decir que, por ejemplo, etiquetarlos con esos jóvenes que no estudian ni trabajan, hay que ver en esos límites, en esas fronteras, qué es lo que está sucediendo. Porque, por ejemplo, en el caso de las muchachas, muchas están centradas en el cuidado, sea el cuidado hacia un adulto mayor, sea el cuidado doméstico en sí mismo, cuidado de las infancias. Y en el caso de los muchachos, también habría que verlo en ese sentido. Quizás es que no están empleados en un sector formal, pertenecen a un sector informal, pero significa que no están trabajando, significa que realmente no tienen un vínculo. Y entonces creo que eso es importante cuando se analiza en estos estudios a nivel de América Latina. Hay que tener una mirada muy agusada en ese sentido, también muy minuciosa y de mucho cuidado para no estigmatizar o no establecer prejuicios o quizás no enviar en algunos datos a estos jóvenes que se encuentran en estas situaciones y que no son contemplados. En el avance de las investigaciones, ¿cuáles son las temáticas centrales? Porque pienso en juventudes y pienso en cuestiones relacionadas con diversidad sexual también. Temáticas bastante centrales en toda nuestra América, sobre todo con los cambios. Pero tú recién nombrabas las tareas de cuidado, digamos, que han sido centrales en los núcleos de investigación, pero que sobre todo en la pandemia, por suerte se han puesto de relevancia para tratar de entender la necesidad de políticas públicas que aborden las cuestiones de las tareas de cuidado, que son centrales y sobre todo que sin lugar a dudas afectan a las mujeres. ¿Cuáles son los ejes centrales en Cuba con respecto a infancia y juventudes? Bueno, a ver, realmente no es propiamente mi campo de investigación. Hay otros investigadores que son avesados y reconocidos en esta temática del cuidado y hay una amplia agenda en el Centro Nacional de Educación Sexual, así como en el Departamento de Sociología, enfocados en esta temática. Pero, por ejemplo, me gustaría resaltar en este sentido que usted hablaba del ámbito de la pandemia y en el caso de los jóvenes, es la importancia de cómo hubo un redimensionamiento, un reposicionamiento de centrarse en estos estudios sobre la temática en las juventudes. Y en el caso de las juventudes, cómo ellos estuvieron viviendo esta etapa de confinamiento, estos procesos de, pudiéramos decir, de encerramiento, quizás no es el término más adecuado, pero bueno, de encierro al que estuvieron sometidos, que hubo entonces que repensar, reenfocar nuevas dinámicas que implicaban ya no solamente la rutina de los jóvenes, sino también de toda la familia en general. En el caso de los niños fue muy importante, me centro en ello porque junto con la colega Anette Jiménez, tuvimos un resultado de investigación centrado en esta etapa, en las prácticas cotidianas que tuvieron los infantes en tiempos de COVID-19 y cómo, o sea, todo este cambio de cotidianidad que se produjo, es decir, cómo el espacio privado, el espacio del hogar, cómo la familia, como institución, pero también como grupo social más próximo, comenzó a jugar un rol importante. Entonces, sobresalieron determinadas prácticas, ya desde aquellas que estaban centradas en lo que era el proceso de enseñanza, aprendizaje, cómo hubo toda una reestructuración, un redimensionamiento, cómo el protagonismo que tenía la escuela, como, pudiéramos decir, actor fundamental en este proceso, pasó a hacer a las familias, pero cómo también hubo entonces que crear nuevas alternativas, nuevos mecanismos de dinámicas familiares para ello. Tenemos también prácticas de consumo o prácticas cotidianas de los jóvenes, perdón, de los infantes que se reestructuraron en este sentido, sobre todo ganó mayor primacía. El uso de las tecnologías, que si bien en el caso del segmento poblacional de las juventudes está muy marcado, hay que tener también, hacer un llamado de atención, tener cuidado, poner el lente en esta población, en el uso que están haciendo, el uso de apropiación que están haciendo de las tecnologías. Pensaba muy brevemente, digo, como padre de dos niños chicos, uno de dos y uno de seis, digo, claramente hubo un adelantar el uso de un teléfono celular, que al más grande no le íbamos a dar, o teníamos expectativas que no fuese varios años después, pero también había algo en relación al contacto social, que parecía estar irremediablemente mediatizado por la tecnología, o si no era solamente en el marco del núcleo familiar dentro del domicilio. Exacto, muy interesante, porque entonces entraba otra cuestión, cómo se estaban reconfigurando entonces estos espacios, estas prácticas, fuera para la familia y fuera para los propios infantes en este sentido. Es decir, qué implicaciones, no solamente desde lo social, sino también desde lo psicosocial, estaba trayendo consigo este proceso de pandemia. Y ya después, al abrirse, o sea, la apertura de incorporarnos nuevamente a estas tareas, a estas actividades en el espacio público, también, qué consecuencias trajeron, o sea, trajo consigo, porque era una readaptación. Y en ese sentido, enmarcación de, a ver, si algo cambió, digo, uno puede ver de manera más sui generis y haciendo un seguimiento, en este sentido, sí he visto niños que por ahí son hijos únicos, que el estar en una lógica adultocéntrica 24 sobre 24, varios meses, como pasó en la República Argentina, bueno, modificó algunas de las características, en este lugar, en cambio, los que tenían hermanos ya tenían un poder de juego hacia otros niños, y ahí hay un contacto como diferente que se sostenía a pesar del distanciamiento de otras personas. ¿Hay alguna medición, algunos datos más sobre esas cuestiones? Sí, a ver, la pregunta me resulta excelente para darle a conocer un proyecto que se desarrolló en tiempos de pandemia, liderado por un equipo de la Facultad de Psicología, principalmente por la doctora Rolzane Castellano, llamado Crianza Respetuosa, donde a través de los grupos de Telegram y de WhatsApp, se creó justamente un espacio de intercambio para los padres, para las madres, para ayudar justamente al desarrollo, sí, al desarrollo armónico, y también brindar orientación de la crianza, del desarrollo justamente de la dinámica familiar en este periodo que fue muy difícil y muy complejo. Puedo recomendar, porque hay publicaciones en este sentido, en el sitio web de la Facultad de Psicología, en Internet también hay artículos publicados al respecto y sería muy interesante, creo que ofrecieron herramientas no solamente para asumir el confinamiento, como se asumió aquí en Cuba, sino también que pudiera servir para otras regiones, porque bueno, realmente no sabemos y estamos a la expectativa con este nuevo rebrote que se anuncia de la pandemia COVID-19. De lo que pueda llegar a suceder. Hubo una idea al principio de la pandemia, que por ahí la pandemia nos servía como sociedades para ser mejores, más solidarios, la verdad que con el paso del tiempo de la situación, que a nivel mundial, no estamos hablando de Cuba, hubo un sostener lo que había y no mucho más que eso. ¿Qué pasó con las infancias y las juventudes? ¿Hay algún tipo de medida en relación a si generó algún tipo de dificultad madurativa, algún tipo de movimiento en relación al aprendizaje, pero también a las características de sociabilización? A ver, resulta muy interesante, reitero el término, porque realmente al redimensionar todo lo sucedido en tiempos de confinamiento, evidentemente resulta pertinente hablar del papel que tuvo la juventud como protagonista para apoyar en este proceso de pandemia y de ahí la cuestión de la solidaridad que usted analizaba al principio, pues muchos jóvenes universitarios se enfocaron en el apoyo a aquellas personas vulnerables que no podían salir de sus hogares para conseguir alimentos y entonces se creó todo un mecanismo por parte del sistema que fue muy agradecido, muy plausible en ese sentido por la población porque fue el apoyo hacia esas personas, llegar a las casas de esas personas en proceso de confinamiento. En el caso de los infantes, ya centrándonos propiamente en el proceso de enseñanza, aprendizaje, se crearon mecanismos, por ejemplo, se habilitó la modalidad de las teleclases, se impartían por determinado, por un canal de la televisión cubana, pero también por plataformas que habilitó el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, ya respectivamente a las enseñanzas que corresponden para entonces desarrollar las clases desde esta modalidad virtual. Realmente fue un desafío para la familia, para los docentes, pero sobre todo para los estudiantes. Y bueno, ya después, al reincorporarse en las escuelas, realmente hubo entonces que dar un proceso de acercamiento, retomar contenidos que se habían abordado en el tiempo de pandemia, lo que conocemos acá como repaso sistemático, para entonces poder sintonizar y que los estudiantes estuvieran lo mejor posible en materia de aprendizaje. Sabemos que han realizado, si no me equivoco, un evento en diciembre del año pasado que va a terminar o terminó ya en un libro que van a estar presentando ahora en febrero. Bueno, cuéntanos un poco de qué se trata. Sí, a ver, el año pasado realizamos la octava edición del taller internacional Cultura y Desigualdades, aspectos teóricos metodológicos para el estudio justamente de las desigualdades, con una peculiaridad, un homenaje a uno de, o sea, a su precursor, quien fuera mi colega Rodrigo Espina. Lo iniciamos en el año 2015, o sea, que ya llevamos nueve años en este evento. Fue una idea que nació justamente para acercarnos a los estudios de las desigualdades, pero desde la arista de lo epistemológico, de lo teórico, de lo metodológico, qué nuevos posicionamientos estaban emergiendo, los principales enfoques, las articulaciones de diferentes dimensiones, cómo se podía desarrollar. Y bueno, así estuvimos caminando todos estos años. En la séptima edición, en el año 2022, tuvimos la satisfacción, y lo digo así con beneplácito, porque fue el último taller que pude coordinar junto a él. Era un sueño que él tenía, la realización de este libro, y pudo ver la luz, cultura y desigualdades, rutas teóricas metodológicas, que bueno, salió bajo el sede editorial de Claxo, y sí, Juan Marinelo, y entonces a una, todas las ponencias presentadas en este evento. Tiene una peculiaridad interesante, porque nos acercamos a la cultura, no solamente desde el artístico literario, sino también desde esa visión socioantropológica, que permite entonces verla como un sistema de significados, de significantes, aunar y da posibilidad justamente de un acercamiento al fenómeno de las desigualdades, desde su condición o su carácter relacional multidimensional. Y en este sentido pueden encontrar en el libro dimensiones como la educación, estructura de clases, tenemos también cultura, desde el entendido de acercamiento a la racialidad, la dimensión etario-generacional, y entonces bueno, es un homenaje que desde mis modestos esfuerzos dedico a Rodrigo, y bueno, ahora el 19 de febrero vamos a hacer su presentación en el marco de la Feria Internacional del Libro, y entonces realmente un reconocimiento para quien fuera artífice de estos talleres, a quien le agradecí siempre el haberme invitado a colaborar con él, y bueno, siguiendo los pasos de todo lo aprendido, hasta ahora realmente ha sido un evento de gran significación, no solamente para Cuba, sino también a nivel internacional, donde comparten diferentes grupos de trabajo de CLACSO, sobre todo, fundamentalmente el GT de Infancias y Juventudes, la presencia del doctor Pablo Bomaro, la doctora María Isabel Domínguez, el doctor Juan Romero, por solo citar alguno, no quiero que se me quede nadie, pero bueno, son instituciones abocadas de los centros miembros CLACSO aquí en Cuba, que colaboran con nosotros. Agradecemos enormemente lo mejor para este libro, para su difusión, que evidentemente se encuentra en la biblioteca, en la librería de CLACSO, que se va a poder acceder, bueno, y que obviamente, aparte de ser un hermoso homenaje, también seguro será un gran material de consulta, con todos esos nombres que conocemos a todos, y que son habitués de estar aquí también en CLACSO TV. Sí, sin duda, no solamente es un texto que se recomienda a los académicos, sino también está destinado a los decisores de política, a los activistas, a movimientos sociales, porque ofrecemos herramientas ya para justamente ver por dónde se están comportando estos fenómenos, este flagelo de las desigualdades, y cómo entonces podemos trabajar en pos de mitigarlos y por una transformación social de nuestras realidades. Le agradecemos muchísimo por la entrevista, gracias por estar aquí en CLACSO TV. Gracias a ustedes por la invitación.